ah 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 cuando yo cuando yo ah 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 porque sueña con ser el primero misita quieres ser quieta y quítate la vida porque yo antes por el moni 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 todo es por el moni moni todo es por el moni 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 todo es por el moni moni todo es por el moni moni esos los franqueo yo ahhh moni moni sonido yo primero que ustedes como un bicicleta como gracias faltaba? Y ya lo vemos ¿Está bien el mombo? Ya lo vemos Estoy muy bien embombado Es que se paga ese paquete hay que buscarlo Si Si papá es que me marca para acá wey no me juegas loco la de la mano la de la mano la de la mano esta vieja una ambicia chucha me bajaron chucha me bajaron chucha me bajaron ya estoy llegando, tú a ver estoy aquí mimito ya dice que... dice que... que recuerdo que se está trabajando en nuestro proyecto y que nos va a mandar una imagen de unas exhibiciones que tenemos la prenda de música te llevo primero que tú te loco Picarro Picarro te pones en no morirse ¿Por qué? Porque Karen es espectador igual que yo ¿Qué estás viendo? Estoy viendo a León Estoy viendo a León Estoy viendo a León Tienen que perder a la policía Tienen que perder a la policía Tienen que perder a la policía ¡Vivo! 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 ¡Viva! Ya pedí mi caguasaje Deja lo mío que te voy conmigo Ahí hay otra Carrera o que? Esperame Me compre el Sugoi Es una nave sota Es una nave sota Velo eh ¿Qué te queda esto? Caigo encima ¿Y por dónde que? Llegame A ver Un冒 Talería 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 internships El Convistos Ah Míralo eh, míralo eh 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 Ahí está Preeti, eso es su boy Ya sé que no han visto el mío Ya sé que no han visto el mío No han visto el mío Tío anda mirando los carros, tío Ahí está tú su boypa eh Suave, suave Voy a poner pa vender Pónganse, pónganse Ya primero lobo Para que repeten Que sube ni que sube Ey Viejo Ya está ahí tú ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Lancha Lancha Bueno, los tres primeros que llegue Bueno, los tres primeros que llegue Ah, yo voy a ganar con mi bici, papá Ahora está mi, mi propio La voy a poner A ver, celular Mecanico Un mundo pillando su carro Si Y a uno que va por fuera ya corriendo Ay ¿Sabes que como ella? Un carro debe de mío pues Un carro debe de mío pues O sea, espereme, 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 espereme Espereme, espereme, espereme Mira el renegado con su... Y... Ah, muy gran dicho Pues si lo que vamos a decir Pues si lo que vamos a decir No, entonces espereme Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oye, estacionate bien O que... Te envíte a la calle Y... También voy a tirar aza A eso ¿Qué es eso? Dale, ahí tiene tu paseo Ahí está B No te lleguen, ahí está ¿Qué pasa como que viene? Ah, te han esperado un minuto por ahí Vamos a esperar ese minuto Vamos a esperar ese minuto Vamos a esperar ese minuto Ah, balanda pues, bomba, bomba ¿Van por toda la carretera o van cruzando? Carretera, carretera, carretera Carretera, carretera, carretera No, 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 no Oh Mira, lo ve, mira el desbustador ¿Por qué eso ahí no nos corre? ¿Por qué eso ahí no nos corre? Ah, me pase Ya que le pongan esto, porque no lo debo ubicado Ve, lo ve ¡Ey! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡La verga! ¡Se mató! ¡Ey! ¡Ey! ¡El tuyo patina no ha! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Mira este patina! ¡Mira este! ¡Mio parece de Drift! ¿Qué pasa? ¿Y tú no ibas por ahí adelante? No, ¿para qué ves? Sí, boludo. Sí, boludo. ¡Vete, weón! ¡Dios, te están rotos o qué? ¡Dios, te están rotos o qué! ¡Dios, te están rotos o qué! ¡Dios, te están rotos! ¡Dios, te están rotos! ¡Dios, te están rotos o qué! ¡Dios, te están rotos! Gracias.